Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieres aquí, queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo se abra bien Tú sigues diciendo no olvides el ayer A ti te sigue matando dudas y yo con el mal escudo diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando sal, tú sin tener un norte Solo somos fuerzas, juntas que se rompen Aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te dignas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene aunque yo me pise en los pies Y un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue, que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe Sabes qué, te estoy diciendo cúseme Que cierres lo que abriste bien Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando sal, tú es normal que me importe Si te estoy buscando y ahora en mí te escondes Solo dime bien, si me quieres cuándo, porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Y ahora dime sal, tú me quedo en tu piel Algo dice verte, yo digo a tu ti Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé Ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien Yo sé que me miras pero no me ves Y yo quería tu parte, no partirme en cien Tú prefieres aquí, queda, quédate Yo prefiero antes la vida que la piel Y yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer Y a ti te sigue matando dudas y yo con alma desnuda Diciéndote vísteme, vísteme, vísteme Suaire, vísteme, vísteme Y cuestión deimientos, la assassino Haciga, vísteme, vísteme, vísteme ¡Suscríbete al canal!